Hablemos de los excedentes. ¿Qué son los excedentes? Son una parte de las utilidades logradas en una gestión que se distribuye entre los socios. ¿Qué es la utilidad? Es lo que nos queda después de pagar todos nuestros costos e impuestos. Hemos distribuido excedentes durante 12 años, gracias a inversiones realizadas en Boliviatel, Viva y Elpec. ¿Cómo hemos venido entregando los excedentes? Desde la gestión 2005 hasta la 2016 se han entregado más de 165 millones de bolivianos por concepto de excedentes. ¿Por qué no se pagan excedentes esta gestión 2020? Porque Elpec pasó a ser propiedad del Estado, lo que nos imposibilitó contar con sus utilidades, porque Viva pasó por una renovación tecnológica, por el cese del pago de facturas de los socios durante la cuarentena del COVID-19. ¿Sabías qué? Ninguna cooperativa de telecomunicaciones del país ha entregado excedentes. Jamás lo hicieron porque no tienen inversiones rentables en otras empresas. Comteco es la única que tuvo la visión de invertir en Viva y Elpec. Cuando hay confianza y solidez, no existen límites. Comteco es tuya.